Cerrando el dos mil dieciséis, despedimos un gran año con la mejor programación. A las seis de la mañana, Pinky Dinky Dude. Seis treinta, Avatar. Siete de la mañana, Academia de Titanes. Siete treinta, Plaza Sexamo. Ocho treinta, Padrinos Mágicos. Nueve de la mañana, Sidesberg. Nueve treinta, Los Cuatro Fantásticos. Diez de la mañana, La Pantera Rosa. Y once treinta, Ombra al Agua. Programación especial para terminar el año. Bolivisión, somos parte de ti.